Fiscales, jueces y periodistas de decirnos lo que podemos hacer. Ya sabéis la manía que tienen asociaciones de manos blancas, asociaciones de orejas verdes y asociaciones de su puta sangre de decirnos qué es lo que podemos hacer. Hace poco, Albert Solari y Xavier Silvera lo citaron en los juzgados, acusado de cagarse en la Virgen y por tanto molestar a la moral de los católicos y las católicas. A nosotros y a nosotras basta que nos digan eso para que nos caguemos en la Virgen del Oculey, en los regionales de Cristo y en tus putos muertos. El Oculey, con tus emociones, predica bien la palabra de Miguel. El Oculey, con tus oficios, de la tortura, los beneficios de todos esos ricos. Y ahora lo dejan, con tus tiempos, por estos dos, los que afaron de los vientos. El Oculey, con tus hombros. El Oculey, con tus amigas. El Oculey, con tus amigas. El Oculey, con tus amigas. Voy a coger Y en la vez Y en la razón Se dicta la doctrina Cuanto cielo Es un invento Y ahora veréis Por eso por la fuerza No nos importa Vuestra moral Nadie nos dice No podemos hablar Vete amigos Vuelos en cierto Vuelos en cierto Vuelos en cierto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.